Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. No pensé en hacer vídeo, pero pensé en una carta buena en los cofres, cuatro cofres que abrí. Este, bueno, no, no, diría que Splinter ahora mismo para personas que están empezando está muy difícil. Este, pero, este, con los cambios que vienen ahora van a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene cartas untamed, tiene cartas alfa, que tienen cartas beta y esas cartas, la mayoría no van a poder usarse en la nueva edición. Inclusive yo creo que estaba perdiendo, estaba perdiendo porque con la carta que me salió recuperé algo. Estaba perdiendo alrededor de 150, 200 deck por día. Y incluso a veces un poquito más. Este, y bueno, he recuperado algo. Este, este de Genius Sanus of Now, sí, está muy difícil de conseguir. Ahorita estuve revisando los precios de las cartas, me parecieron bastante accesibles. Vamos a seguir aquí. Esta fue la carta que me salió. Esta. No le puedo dar clic. No. Cuesta 22 dólares, bueno, cuesta ahorita un poquito más. Y estas tres. 22 dólares con 50, bueno, realmente son como 23 y algo. 515 deck, no sé qué es eso. Claro, por valor. Ah, el valor de la, no, esto no cuesta 515 deck, cuesta más. Este, y bueno, me salió eso. Por ejemplo, vamos a ver qué más le salió a otra gente. Así como por ver, realmente no hay mucho, no hay, si nos ponemos a revisar todo, me, 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 me embromaron con esta broma. Quería seguir viendo, me gusta ver así, como que le salió a la gente. Pero, ¿por qué me saca? Vamos a ver el detalle. Mira, a este le salió a este, 6 dólares. A este le salió a esa cosa. A este le salió a este. Bueno, al último le salió una carta más o menos buena. Bueno, hoy como que están saliendo unas cartas, parece. Que si ustedes pueden, me dejan que les salió a ustedes. Este, renovado, renta, cara. Ah, no, perdón. Este, yo quería la ver, la recompensa. Este, bueno. Eh, realmente no está saliendo tanto como, bueno, a este sí le salió, este está en oro. Le salió a esta carta que cuesta 0.90 y le salió a esta que cuesta 6. Realmente en oro como que sí dan más, más cosas. Realmente en la temporada que viene. Me voy a lanzar a oro porque no están dando mucho en plata. Realmente no están dando mucho y, bueno, hay que aspirar un poquito más. Y he mantenido los decks. Vendí dos cartas legendarias que tenía, 22 dólares, 23 dólares cada una. Este, la carta esta. Realmente no me gusta esa carta. Espero que no me pese cuando llegue la otra temporada. Igual voy a comprar 10 packs de, de la nueva temporada. Creo que están en 8 dólares por ahí. Habíamos visto que realmente no están dando muchas cosas. Este, bueno, aquí compré deck. Compré unos decks y me los pasé a la cuenta. Este, los packs no están muy caros. Entonces yo dije, bueno, voy a comprar packs mejor. No entiendo muy bien cómo es eso de que el, el voucher está más caro que el pack. Eso es algo que no sé, es un misterio para mí. Porque el voucher está en 18 dólares. En esto ya estaba en 14. Pero, el pack. Otra cosa que les voy a decir. No es muy buena idea. Bueno, el pack está en 8 dólares. Ese es el más barato. El untame está en 75. Si usted piensa comprar de este tipo de packs. El consejo que yo le doy es que abra más de 5. ¿Por qué? Porque tiene más posibilidad de sacar una carta legendaria. Deckrock Alfa. Mira, Deckrock costaba 2 dólares y ya cuesta 6 dólares. Este Alfa cuesta 679 dólares. Bueno, son muchísimo dinero. Pero te trae una carta rara. Y una carta rara Alfa no, tampoco es que sea muy cara. Este, en Deckrock me tienen... Estoy un poco molesto con Deckrock porque, bueno, no he sabido jugar bien realmente. Es conmigo que estoy molesto. Porque hice todas las quests. Cabajo. No tengo nada de eso. Este... No tengo nada. Bueno, pero no tengo nada. Si yo tenía uno Star Blitz. Se me derrubaron de paso. Este... No, yo no puedo hacer nada realmente. Y tenía... Si, yo recuerdo que si tenía eso. Yo creo... Ah, aquí están. Esa es la que estoy buscando que me den. Pero no me la dan. Como que venda Star Frits. Estoy pagando 10 crocs. No es nada realmente. Tendría que hacer 1000 como para hacer 2 dólares. Yo confío en que esto va a subir. Y porque... Splinterland... Realmente estos juegos no son muy buenos cuando empiezan. Bueno, es que el único que soy sin Star que no... Nunca me ha gustado. Realmente y lo juego porque... Bueno. Pero sellar 3 punky. Porque no me dieron la otra. No me dieron el... No me dieron sellar 3 o 2 o 1 Star Blitz. Ya con ese... Es el que estaba buscando siempre. Y no me sale, no me sale, no me sale. Y bueno, yo creo que ya no voy a seguir... Este... Sellar 2 coliflor. Ellos saben que estoy buscando las Star Blitz. Claro, y es una... Lo que pasa es que yo vendí todo pensando que ya había hecho. Y me faltó... Que las Star Blitz eran level 3. Y no me salió ninguna level 3. Y así que no... Call. Vaya. Y bueno. Eso es lo que les venía a decir. Las vaquitas van muy bien. Ya les dije que carta fue la que me salió. El trabajo va muy bien. Todo está bien por la casa. Las vaquitas, bueno, están bajando esto. Ha bajado un poco, pero... No me preocupa. Mientras que eso se mantenga más de un mes, yo recupero mi dinero. Ahí estamos en esa partida. Hay que ver, me salió ahora. Sellar 3 caballos. Ah, vaya. Cuando salen 2 estrellas, que son... Tienen que ser level 2 estrellas. Bueno, yo creo que voy a estar así como 15 horas y no me va a salir ni siquiera sellar un Star Blitz. Poner un Star Blitz level 1. Ya plantar. Todavía está plantando, sellar 15 horas. No da chance. Porque la otra fue que me salió plantar 3 Star Blitz. Y esa como es legendaria, cuando tú la... Este, la... ¿Cómo se llama? La... Le haces Harvest. Este, ella se replanta y no te la cuentan aquí. Y por eso es que estoy pasando por esto. Porque si yo ya sabía, hace 4 días, que ella se replantaba, la sacaba y la volvía a plantar y ya hubiese cumplido con la... Hubiese cumplido con la misión. Y es la única misión que me falta para reclamar los... Los ítems. Son 10 ítems. Por eso es que estoy así como que en ahora... Completa tu quest y reclama que contienen 10 recompensas ítems. Planta 2 colas. Por eso es que estoy gastándome casi que todos los... No me importa ya gastarme los crops realmente, no tengo mucho. Tengo como 2 mil. Que son como, a lo sumo como 6 dólares, creo que 3, 4 dólares o 6 dólares. Harvest, cauliflower. Quiero que me digan que vender este... Starvest y ya. Ya con eso... Este, aquí me ha ido muy bien también. Este, en... Rabona. Tiene un nombre raro. Harvest 3. Este... No, este es muy intenso esto. Está dándole click cada rato. Mañana lo voy a seguir intentando, a ver si me sale. Starbridge. Un sellar, vender un Starbridge. Y ya. Estamos listos. Harvest. No tengo nada plantado porque si no, el Harvest... El alcohol es muy fácil de sembrar y de... Y es fácil. Y tengo bastantes, pero... Fue un error que cometí, que no sabía. Bueno, quedan 4 partidos. Y estamos en la punta con 6... 6, ¿cómo se llama? 6 puntos por encima del segundo. Perdimos esta partida. Y perdimos esta partida. Vaya. Perdimos 2 partidas importantes. Pero todavía estamos en la punta y... Nos quedan 4 juegos Excalibur. Excalibur. Revolution. Excalibur no aparece por aquí. Excalibur está aquí. Excalibur. Revolution. ¿Y quién es el otro? Clack. Pero eso está en la cola. Clack y Revolution. Están de último. Esperemos que no nos gane ninguno de los dos. Y nos falta agregar este para que... Tengamos más posibilidades de ganar. Decirles que... El Bitcoin. Al parecer... Según... No recuerdo quién fue que lo dijo. Bueno, Marciano Finance. Estaba hablando sobre ello. Este... Puede llegar a 85 mil dólares este mes. Yo lo creo. Me metí en este... One... Un... Un... Un level. Algo así. Se debe... Se debe... Debe ser la traducción. Me metí en esto y... No sé ni cuánto cuesta. Me metí porque era un token nuevo en... En... ¿Cómo se llama? En... En... Jibbe. Tengo muchas cosas abiertas. Se llama... One... Compré algo. Marquito. Bueno, bajó. Este... Pensé que iba a subir. Bueno, lo compré casi igual así. Esperemos que suba. Este... Tiene 504 dólares nada más. No. Tiene 101 mil dólares. 100 mil dólares. Esperemos que suba. Y bueno, que... Igual... En algún momento esos tokens suben. Ahorita que están bajando casi que todo. Swap. Está bajando. Uff. S4. Pipement token. Ese acaba de salir. Este... Este token acaba de salir. Este Pipement. Engage token. No sé si no lo había visto. Milquinto. Tiene poco market. Esos tokens son buenos meterse. Porque a veces suben bastante. Este... La verdad que en Jive hay oportunidades. Bueno, esto es lo que cuesta un crop. Si son 10. Son 0.03 que estoy botando cada vez que le doy click a la cosa esa. Pero bueno. Plante un coliflor. No me sale la... Y bueno. Lo que les venía a decir era eso. Que me había salido una carta muy interesante. Vamos a terminar esta partida. ¿Cuál soy yo? El de abajo, creo. No, el de arriba. Creo que debería ganar. Creo que debería ganar. Porque él no tiene suficiente daño. Como para matarlos a todos. Tengo escudo. Estoy curando a ese. Precisamente coloqué a este aquí de segundo. Creo que voy a curar a este. Y no me importa nada más. Porque tiene muy poca vida. Pero ya ganamos una paliza. Ni siquiera nos tocó. Básicamente. Bueno. Estaba jugando aquí esta partida. Porque llevo cuatro, cinco, seis partidas en filas ganadas. Mañana igual a esta hora voy a estar haciendo la otra quest. O de repente las hago las dos juntas. Ya me nerfearon aquí. Pues yo no tengo nada de eso. Ah, tengo los dragones. Vale. Aquí en este caso me gustaría este. Puedo meter a este. Bueno, no tenemos escudo. Entonces no hacemos nada. Aunque esto no va a ser mucho tampoco. Podría decirse que este puede hacer más. Pero este es por la velocidad. Lo voy a dejar. Metí al dragón. Pero. Básicamente. Como que no hace mucho. Vamos a ver si puedo meter algo que. Que ataque. Como un dragón. Ah, es que vaya. Tengo esto. Entonces sí que sí me van a atacar por aquí al final. Este. Vamos a ver si tengo algo que ataque. Por la retaguardia. Bueno, podemos meter a este. No. No queda. Pero. Este 8 tampoco. Aquí está malo. Esto sí está malo. Nos quedan 7. Este lo van a matar muy rápido. Tendría que sacar a uno. Vamos a sacar a este. Nos quedaría a 9. Este como para que si matan al otro. Quede este. Vamos a sacar a este cable 2. No. Ni siquiera sale. Este ataque. Tan 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 tan. Yo creo que básicamente estamos haciéndolo malo. Pues no hay ataques corta distancia. Entonces vamos a usar a este. Y entramos con este. Y entramos con este que son los monstruos. Lo dejamos de último. Tenemos a este. Lo colocamos aquí. Lo colocamos aquí. Colocamos a este que se va a curar. Y colocamos a este. Y nos salió perfecto. Básicamente nos salió bien. Bueno. Ya lo hice así. Podríamos meter a este. Pero este se cura. Este. Bueno. Eso. Eso es lo que les quería decir. Bueno. Llevo 6 partidas en fila ganadas. Y. Por eso dejé el video más largo. Pero. Vamos a dejarlo hasta aquí. Dios re bendiga. Hasta la próxima. Chao chao. Dios re bendiga.